Presentimiento de nunca volver Aquellas tierras que acaricia el sol Tierras que alegres me vieron nacer También testigos del primer amor Nunca podré olvidar tus paisajes Olvidar tus mujeres que me hicieron soñar Nunca podré olvidarte en tus calles Camine siempre alegre con gran felicidad Ni una luz de esperanza siquiera De volver al jardín del amor Ni una luz de esperanza siquiera De volver al jardín del amor ¿Dónde están? Capesinas sinceras Que si mal las entrega con todo el corazón Ahí están, alegrías pasajeras Estas son solo quejas que producen dolor Ni una luz de esperanza siquiera De volver al jardín del amor Ni una luz de esperanza siquiera De volver al jardín del amor ¿Dónde están? Capesinas sinceras Que si mal las entrega con todo el corazón Ahí están, alegrías pasajeras Estas son solo quejas que producen dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!